¿Qué se siente venir a jugar acá a Estados Unidos con el Barcelona y pues para enfrentarse con estos equipos que se vienen ahora? Bueno, la verdad que contentos porque esta gira nos va a servir para ir aflojando, ir mejorando en los detalles. Una pretemporada complicada, pero muy buena para nosotros porque nos obliga a seguir mejorando. Y obviamente estos partidos nos sirven para, como digo, para seguir creciendo, conociendo más con los compañeros. Y bueno, ha sido un gran trabajo para ser satisfecho. Estar acá después de que, bueno, tuvimos algunas oportunidades de venir que no se pudieron dar por el tema de pandemia, una que otra cuestión. Y bueno, tratando de sacarle provecho al máximo, disfrutando de instalaciones de primer nivel y de poder enfrentar equipos de jerarquía para pasar una buena medida para el gran año que se nos viene. Yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Cada vez te quiero más. Mira, cada vez que nosotros vamos en Ecuador a cualquier lado hay muchísima gente. Y acá en Estados Unidos también, en Nueva York, en Miami, un montón de gente hincha de Barcelona. Barcelona es muy grande. Es muy querido también. Quiero agradecerle por acompañarnos siempre. Sabemos que Barcelona es un equipo grande, donde vayamos siempre a ver gente de Barcelona. Así que agradecerle y bueno, gracias por el cariño. Y por último, una invitación a la gente para que los vayan a ver a todos estos partidos, que los vayan a apoyar acá en Estados Unidos. Dale, a los 18, 21, 25, los esperamos a todos. Ahí que nos visiten los distintos estadios que vamos a estar. Cuando los invitamos, así que bueno, los esperamos. Un saludo a todos. ¡Vamos, vamos, vamos, Barcelona vamos a ganar! ¡Esta chala no te deja de aletar!